Hoy tenemos la fuerza de poder inaugurar la novena pileta en San Fernando, es un trabajo año a año, de cara a una política deportiva, donde queremos los niños haciendo deporte, ganando valores con cada uno de los cofes. En esta oportunidad, volver a la nacional a través de un programa ProMega, que para mí es uno de los mejores programas a los árboles de los años que ha dado soluciones en los barrios, de poder hacer esta pileta de mejora que sigue en el Perón, por eso quiero agradecer al Ministro Santiago Maggiotti de tirar fondos para esta obra, agradecer a Gustavo Guerra, para nosotros poder trabajar en forma articulada con la Nación, con la provincia, hace que podamos brindar soluciones mucho más rápidas. Hoy San Fernando tiene nueve piletas, estamos construyendo nueve polideportivos, 11 polideportivos, somos el distrito que por kilómetro cuadrado y por habitante tiene más cantidad de polideportivos, y eso significa más inclusión, más contención social, y sobre todo que si buscamos un mejor futuro tenemos que empezar en el MIE. Esto es a partir de un programa que llama ProMega, que tiene que ver con organizar barrios populares, con equipamiento, con infraestructura, y en este caso con una pileta de más obras. A esto se le suman las más de 500 viviendas que se están haciendo en San Fernando, y tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de trabajar con la gente pensando en la gente. Este tipo de obras permite más inclusión, más educación, más formación, para los sectores más necesitados de la Argentina. ¡Viva el Policía!